Es la maravillosa tarde y noche Andrés Chajal Santa Lucía, la reforma Vamos todos a bailar con el bosquito bailado Vamos todos a bailar con el bosquito bailador 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 Hey, 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 hey ¡Vamos todos a bailar por el mosquito bailador! Saludos a todos los que están trabajando en Betegui Que los ven con mucha alegría Y para Luis Fernando Alias Aquelico Los amigos de Betegui Los amigos de Betegui Los amigos de Betegui Los amigos de Betegui Ok, hemos convencido con más de las canciones Ahí para los amigos del comité Algo que nos habían solicitado Así que vienen más temas Dímelo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Y apareció el muñeco Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Oye Hace un mes que no baila el muñeco 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 Y agogo El muñeco La llave Cuando me borracho, racho No sé qué me pasa, pasa Lo encuentro, mi canta a pasar Lo encuentro en la llave Cuando me borracho, racho No sé qué me pasa Lo encuentro, mi canta a pasar Lo encuentro en la llave La llave La llave La llave ¿Dónde está la llave? La llave La llave La llave La llave Ya vamos ahí para la pareja Número 33 Eso Estamos conversando Profecciones Ok, seguimos, seguimos, seguimos Para todos los amigos Para todos los amigos cometeros Para que les sigan bailando Viene música para todos ustedes ¡Oplaciendo! Sакifetz ¡Súlale! ¡Nuela de tu planeta! ¡Súlale, suélale! ¡Súlale! ¡Puí, cuí, cuí! Sabor Yo fui a una tienda a comprar caramelos Y me dijo mi vieja que regresara luego Pero camarones con muy poco dinero Y me decía camarón, caramelo, camarón Y aguas compadres Con las viejas maleadas Aguas, aguas, aguas Oyele, oyele, oyele Cuando llegué a la casa, le preguntó a la vieja ¿Y dónde quedó el mandado? Se me olvidó en la tienda Y yo le contesté Que no me decía Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo Y aguas con los vecinos lombares Oyele, oyele Vamos ahí para la noche de la Aira Reynoso Y para el Aira Reynoso Allá en el día de Colombia A ver cómo está Y para el amigo de la Aira Reynoso Saluda, la jornada de costa de la Aira Reynoso Eso Buena noche, buena noche, buena noche Al fin los camarones Llegaron a la casa Y los carapelos A mi vieja le tocaba Y entonces discutimos A ver quién se los ganaba Y los cuidados de sido Así no se escuchaba Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, camarón Y así termina la historia Toma, caramelo, caramelo, camarón Caramón, caramelo, camarón Y así termina la historia Camarón, caramelo, camarón 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 Eso, claro que sí, así que bueno, estaremos complaciendo ahí Que ese linda es San Pedro Jocopilas ¡Preciando! Vamos a hablar sabroso A los amigos de las lunas De la familia Ramos Buenas noches, buenas noches Sabes como deseo ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sabes como deseo Y si supieras que me acuerdo De tu amor y por tu lado Y si supieras que soy sincero Vamos a hablar, vamos a hablar Y yo soy derecho y no te daño Y si supieras lo que quiero Podría verte como tantos ojos Pero tú ya tienes un cruz Un poquito frío y aburrido Un trato que es un reprimido Y yo soy un secretario Y yo soy otro Y yo por tu lado Y yo soy un tatino Y yo soy un irme amor Y yo soy el bello, no te digas que no Y vamos buscando la salvación Rica, 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 rica Y tú supieras muy sincero De esa interés no ocupar Y tú supieras muy sincero No dirá de que todos están solos Pero tú y la que eres otro Un tipo frío y aburrido Un troto que es un revividor Y tú no te quedas aquí No te vas El dolor y el dolor Que digas que no Y vamos contando la salva Oye, amor Que digas que no Y vamos contando la salva Oye, amor Que digas que no Soy, soy, soy Un chico de la calle Camino a la ciudad Con mi guitarra Y voy, voy, voy Corretando cadenas Estoy creciendo Contra la miseria Vaya con nadie otra pena Quiero que no hay control Lleva a casa y escuche su voz Siempre la misma canción Siempre la misma canción ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo está grande? ¡Bien! 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo está grande? ¡Bien! Estoy, soy, soy el casi condenado A tener éxito para los héroes pero fracasado Y así, 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 así nos he enseñado Generaciones tras generaciones Para que a la mirada Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No, no le puedo bailar ¡Me lo díme, me lo díme, me lo díme! ¡Me lo díme, me lo díme! ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo será así? ¡Me lo díme, me lo díme, me lo díme! ¡Me lo díme, me lo díme! ¡Me lo díme, me lo díme, me lo díme! Por eso vamos a decir hoy, conversando con la música a los amigos, el desayuno del comité del comité de la primavera Vamos a conversar con este tema muy especial Los brancos nos habían solicitado con mucho cariño vamos a entregarles ahí para que sigan bailando, están disfrutando Buenas noches, buenas noches, buenas noches ¿Quiere Pepa para conversar con la música? Buenas noches, tres La mi pobreza lo tiene y se diga y cruce su vida y vivo la vida Que la suya disfruta el momento y que el tiempo acaba y cuando muriera Me vengo, fumando, comiendo Sigo vacilando, el par y los días ¡Si que no! ¡Pepa y agua pala seca! ¡Coduito bailando en la discoteca! ¡Pepa y agua pala seca! ¡Coduito bailando en la discoteca! Y en vez de la raza, razarle Uy, 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 uy Se ve en la raza, se ve en la tercera fría En el mar del hábito, se ve en la tercera fría En el mar del canto, se vio en la foto Sende la botella de alcohol Siendo Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Vaya guapa la seca, con nuestro bailando en la discoteca Vaya guapa la seca, con nuestro bailando en la discoteca Arrasales, el destino Yo a mi pobreza lo que me dice diga, vivo en su vida, y vivo en la vida Con eso era el mundo el momento, y que el tiempo acaba, y fue otro no vio Me pierdo, fumando, corriendo, sigo vacilando, de pari los días Síguelo, síguelo 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 Vaya guapa la seca, con nuestro bailando en la discoteca Vaya guapa la seca, con nuestro bailando en la discoteca Vaya guapa la seca, con nuestro bailando en la discoteca Amigos de La Cerro Cocomilas Están presentes con nosotros Amigos de San Luis Chalo de Forma Amigos de El Cuehuetenaco Y para el amigo Aníbal Bate El famoso pavo Buena, buena noche el amigo Aníbal Bate Eso Vamos a ver con esto Hoy no más Para la ilusión Para Juan Marcos Tapón Ahí en la capital Lento con petito Me cruzaste tú Fueron lágrimas que te lloré Arriba de la lluvia La te voy a caer Para que fueras por bañil La música del cielo Empezó a llorar Cuando yo lloré por ti Y de mi matigota Quisiera escapar Arriba de la lluvia Nunca me diga que lo esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Ahora te voy a caer Que no quiera regresar a mí Y eso para que lo vayan los capiteros Y capiteras ¡Échale, échale! Todo el petito que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Arriba de la lluvia Arriba de la lluvia La te voy a caer Para que fueras por bañil La música del cielo Empezó a llorar Cuando yo lloré por ti Y lágrimas que contigo Quiero cantar Arriba de la lluvia Lluvia, ven y la te lo esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Ahora te voy a caer Que es muy malo, Señor Y sigue la gente, sigue la música, sigue la buena gente Ahí para las chicas del comité De las chicas bonitas ahí Y vamos a ver a ese rostro Vónganse, compadre, ¿cómo dice? Eso dice Ritmo de la lluvia Todo el petito que llora es solo Ritmo de la lluvia ¡Échale, mi amor! Noche bailable Noche bailable Pero que ambiente Ahí nos están los combineros en la pista Haciendo su presentación Preparándose para el día de mañana Seguimos Ahí con más para todos ustedes Estuviendo a todos los combineros y combineras Bailar esa bronca en la pista Y a través de producciones chapíx Y producciones explosivas Ahora sí, continuamos con más de las canciones ¡Uy! ¡Uy, una más! ¡Y échale, primo! ¡Uy, una más! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, una más! De un gran país Oblegaron construir Un hogar donde no quiera el sol Y el nacer no haya que morir Y las sombras mueren que yo sin saber Es una magia, dulce vida Si perdí mucho tiempo antes de nacer Ay, ya mira que me quedas aquí Y luego pretendas a ti Con el fuego del atardecer Arre la hierba En algún lugar de un gran país Olvidaron con ser Un hogar donde no quema el sol Y el nacer no haya que morir Un silbido cruza el fuego Y se ve un jinete Que se marcha con el viento Mientras grita que no va a volver Y la tierra aquí Mientras son colores Y el polvo no te deja ver Los hombres ya no Solo es ilusión Pero no te regreso La magia es que ya No sabe llorar Pero esos cinco es fácil La tristeza aquí No tiene lugar Cuando lo tendré vivir Seguimos, 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 seguimos Con más para todos ustedes Con placiendo Viene Con paz Ahí para todos los amigos cometeros Bailando, gozando Y para toda la gente del intercúrido Tu presente Viene Vamos, siga Por entregar mi cariño A una herida Mi cría preciosa De tanto que te quería Te dejó cuando más yo lo amaba Se fue dejando en mi vida Una herida que nunca salía Solo le pido que vuelva Y nunca dejó toda mi tristeza Ay, amor Te dejaste mirar a pedazos Ay, amor ¿Y ahora cómo hago para olvidarte? Ay, 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 amor Te dejaste mirar a pedazos Ay, amor Y ahora cómo hago para olvidarte Y eso se la arrasa Arrasame Por entregar mi cariño A una herida Mi cría preciosa Te fue dejando en mi vida Y yo me lloró Y yo me lloró Y yo me lloró Y yo me lloró Ay, amor Te dejaste mirar a pedazos Ay, amor Y ahora cómo hago para olvidarte Ay, 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 amor, que dejas ser mi alma en pedazos Ay, amor, lloras como algo para olvidarte Ay, amor, que dejas ser mi alma en pedazos Ay, amor, lloras como algo para olvidarte Ay, 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 amor, que dejas ser mi alma en pedazos Ay, amor, lloras como algo para olvidarte Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Y donde sea el aplauso, público presente, donde sea el aplauso Feliz anoche para los amigos cometeros Eso, gracias, gracias Muy gracias ahí por los aplausos que ellos se lo merecen Están dando una presentación, preparándose para el día de mañana Seguimos ahí con más de la música para todos ustedes Compleciendo los amigos cometeros y cometeras Vienen con más de la música Amor, lloras como algo para olvidarte Amor, lloras como algo para olvidarte Música Quiero que cantas nunca Qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la gente me dice no puedo decir que Qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que le encuentre el asado respirando la canción Qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que piensen de qué culpa tengo yo, te rompo de tu sección Oh, 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 oh Empezó de llamar, ya no respondió jamás Llamar a esa otra que me deja ir Y no le pongo sonrisa, y no le pongo un brazo Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la que te viviste no puedo decir que Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después de la sábado respiramos la canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después de la sábado respiramos la canción Oh, 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 oh La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta Y con la pareja Amor, yo no te cuento No te cuento, 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 no te cuento Y se cansó de llamar Ya no respondió jamás Una y 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 una ¡Oh, oh, oh! Y esta será raza, razones Ok, continuamos ahí con más el perique para todos ustedes Noche bailable, noche gozable Para todos los amigos cometeros Pásenela bien, vieron música Saludos a la familia Mejía, eso, buena noche La familia Mejía Saludos a la pareja 17 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No piensas pasarte, el chico que no está borracho ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que la pared de 17 es aborrecha No piensas pasarte, el chico que no está borracho No piensas pasarte, el chico que no está borracho ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que la pared de 17 es aborrecha ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que la pared de 17 es aborrecha No piensas pasarte, el chico que no está borracho No piensas pasarte, el chico que no está borracho No piensas pasarte, el chico que no está borracho No piensas pasarte, el chico que no está borracho No piensas pasarte, el chico que no está borracho No piensas pasarte, el chico que no está borracho ¡Es hoy! 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 ¡Es hoy!